Hoy en día sigo pensando en ti Sigo recorriendo el corazón Para descubrir el interior Conocen que todo sea el amor Me quede con un abrazo Que se ve en el pasado Una herida que nos lleva Diez preguntas y recuerda Encuentro una salida En medio de esta oscuridad Y sigo pensando en ti En medio de esta oscuridad Siguiendo a la deriva En medio de esta oscuridad Y sigo pensando en ti Siguiendo hasta tanto En cada madrugada Buscando recuerdos Desde la mente de donde vi Besando en ti Besando en ti Y arriba En medio de esta oscuridad En medio de esta oscuridad En medio de esta oscuridad Siguiendo pensando en ti En medio de esta oscuridad Siguiendo a la deriva Y aún ahora Siguiendo pensando en ti Siguiendo pensando en ti Siguiendo pensando en ti Siguiendo pensando en ti ¡Ganme!